Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apaga la luz y escucha solo mi voz Eso es ¿Ah sí? ¿Y ahora? Mi suicidio de Emilia Pardo Bazán A Campoamor Muerta ella, tendida, inerte En el horrible ataúd de barnizada caoba que aún me parecía ver Con sus doradas molduras de antipático brillo Que me restaba en el mundo ya En ella cifraba yo mi luz, mi regocijo, mi ilusión, mi delicia toda Y desaparecer así, de súbito, arrebatada en la flor de su juventud y de su seductora belleza Era tanto como decirme con melodiosa voz, la voz mágica, la voz que vibraba en mi interior produciendo acordes divinos Pues me amas, sígueme Seguirla, sí, era la única resolución digna de mi cariño A la altura de mi dolor y el remedio para el eterno abandono a que me condenaba la adorada criatura huyendo a alejadas regiones Seguirla, reunirme con ella, sorprenderla en la otra orilla del río fúnebre Y estrecharla delirante exclamando Aquí estoy ¿Creías que viviría sin ti? Mira cómo he sabido buscarte y encontrarte Y evitar que de hoy más nos separe poder alguno de la tierra ni del cielo Determinado a realizar mi propósito, quise verificarlo en aquel mismo aposento Donde se deslizaron insensiblemente tantas horas de aventura Medidas por el suave ritmo de nuestros corazones Al entrar olvidé la desgracia y me pareció que ella, viva y sonriente Acudía como otras veces a mi encuentro Levantando la cortina para verme más pronto Y dejando irradiar en sus pupilas la bienvenida Y en sus mejillas el arrebol de la felicidad Allí estaba el amplio sofá donde nos sentábamos tan juntos como si fuese estrechísimo Allí la chimenea hacía cuya llama tendía los pincecitos Y a la cual yo, envidioso, los disputaba abrigándolos con mis manos donde cabían holgadamente Allí, la butaca donde se aislaba En los cortos instantes de enfado pueril que duplicaban el precio de las reconciliaciones Allí la gorgona de irisado vidrio de Salviati Con las últimas flores ya secas y pálidas Que su mano había dispuesto artísticamente para festejar mi presencia Y allí, por último, como maravillosa resurrección del pasado Y mortalizado su adorada forma ella, ella misma Es decir, su retrato, su gran retrato de cuerpo entero Obra maestra de célebre artista que la representaba sentada Vistiendo uno de mis trajes preferidos La sencilla y agorosa funda de blanca seda que la envolvía en una nube de espuma Y era su actitud familiar Y eran sus ojos verdes y lumínicos que me fascinaban Y era su boca entreabierta, como para exclamar Entre halago y represión el Que tarde vienes de la impaciencia cariñosa Y eran sus brazos redondos que se ceñían a mi cuello Como la ola al tronco del náufrago Y era, en suma, el fidelísimo trasunto de los rasgos y colores A través de los cuales me había cautivado un alma Imagen encantadora que significaba para mí lo mejor de la existencia Allí, ante todo cuanto me hablaba de ella y me recordaba nuestra ilunión Allí, al pie del querido retrato arrodillándome en el sofá Debía yo apretar el gatillo de la pistola inglesa de dos cañones Que lleva en su seno el remedio de todos los males Y el pasaje para arribar al puerto donde ella me aguardaba Así no se borraría de mis ojos ni un segundo su efigue Los cerraría mirándola y volvería a abrirlos Viéndola no ya en la pintura sino en espíritu La tarde caía Y como deseaba contemplar a mi sabor el retrato Al apoyar en la sien el cañón de la pistola Encendí la lámpara y todas las bujías de los candelabros Uno de tres brazos había sobre el secretario de palo de rosa con incrustaciones Y al acercar al pábilo el fósforo Se me ocurrió que ahí dentro estarían mis cartas, mi retrato Los recuerdos de nuestra dilatada e íntima historia Un vivaz deseo de releer aquellas páginas me impulsó a abrir el mueble Este advertí que yo no poseía cartas de ella Las que recibía las devolvía una vez leídas por precaución, por respeto, por caballerosidad Pensé que acaso ella no había tenido valor para destruirlas Y que de los cajoncitos del secretario Volvería a alzarse su voz insinuante y adorada Repitiendo las dulces frases que no habían tenido tiempo de grabarse en mi memoria No vacilé Vacila el que va a morir En descerrajar con violencia el primoroso mueblecillo Saltó en astillas la cubierta y metí la mano febrilmente en los cajoncitos revolviéndolos ansioso Solo en uno había cartas Los demás los llenaban cintas, joyas, tijecillos, abanicos y pañuelos perfumados El paquete envuelto en un trozo de rica seda brochada lo tomé muy despacio Lo palpé como se palpa la cabeza del ser querido antes de depositar en ella un beso Y acercándome a la luz me dispuse a leer Era letra de ella Eran sus queridas cartas Y mi corazón agradecía a la muerta el delicado refinamiento de haberlas guardado allí Como testimonio de su pasión Como codicilio en que me legaba su ternura Desaté, desdoblé, empecé a deletrear Al pronto creía recordar las candentes frases Las apasionadas protestas y hasta las alusiones a detalles íntimos De esos que solo pueden conocer dos personas en el mundo Sin embargo a la segunda calilla un indefinible malestar, un terror vago Cruzaron por mi imaginación como cruza la bala por el aire antes de herir Rechacé la idea La maldije pero volvió, volvió Y volvió apoyada en los párrafos de la carilla tercera Donde ya hormigueaban rasgos y pormenores Imposibles de referir a mi persona y a la historia de mi amor A la cuarta calilla ni sombra de duda pudo quedarme La carta se había escrito a otro Y recordaba otros días, otras horas, otros sucesos para mí desconocidos Repasé el resto del paquete Recorrí las cartas una por una Pues todavía la esperanza terca me convidaba a asirme de un clavo ardiendo Quizá las demás cartas eran las mías Y solo aquella se había deslizado en el grupo Como aislado momento de una historia vieja y relegada al olvido Pero al examinar los papeles Al descifrar flotándome los ojos un párrafo aquí y otro acullá Hube de convencerme Ninguna de las epístolas que contenía el paquete había sido dirigida a mí Las que yo recibí y restituí con religiosidad Probablemente se encontraban incorporadas a la ceniza de la chimenea Y las que como un tesoro ella había conservado siempre En el oculto rincón del secreter En el aposento testigo de nuestra aventura Señalaban tan exactamente como la brújula señala al norte La dirección verdadera del corazón Que yo juzgara orientado hacia el mío Más dolor, más infamia De los terribles párrafos De las páginas surcadas por renglones De una letra que yo hubiese reconocido entre todas las del mundo Saqué en limpio que tal vez Al mismo tiempo O muy poco antes Y una voz irónica gritábame al oído Ahora sí Ahora sí que debes suicidarte Desdichado Lágrimas de rabia escaldaron mis pupilas Me coloqué según había resuelto frente al retrato Empuñé la pistola Alcé el cañón Y apuntando fríamente Sin prisa Sin que me temblase el pulso Con los dos tiros Reventé los dos verdes ilumínicos ojos Que me fascinaban Amén